Bueno, un momento de mucha tensión se está viviendo en estos momentos aquí en la ciudad de San Miguel donde el juego avanza rápidamente y se acerca a la ciudad misma de San Miguel. Esto que se inició cerca de Villa Florida, entre Aratapé, pero con la ayuda del viento fuerte, viento norte. En estos momentos prácticamente está a solamente 300 metros, más metros menos del casco céntrico de la ciudad de San Miguel. Más de una docena de familias ya fueron evacuadas de uno de los barrios precisamente que están ubicados hacia el sector norte de la ciudad de San Miguel. En estos momentos una intensa o marea cubre la barruta Paraguay 01 y el tráfico está interrumpido porque varias dotaciones de bomberos están tratando de sofocar el juego para que no avance hacia la ciudad. Mucha gente, muchos voluntarios también están efectivos militares, dotación de bomberos que se vinieron de Zapá, bomberos que vinieron de Capigatá, de San Juan Bautista, cuerpo de bomberos de San Ignacio que están trabajando, sí que están aquí tratando de la situación. Y estamos viendo realmente el trabajo extraordinario que están haciendo y también muchos voluntarios que salieron. Pero los bomberos piden especialmente a particulares a no dejarse llevar por la situación. Esto realmente sorprende uno a mirar, quiere entrar a ayudar, pero decían ellos de que al no tener experiencia, algunas personas pueden entrar, pueden tener muchos problemas porque el humo realmente es impresionante, cómo se está levantando y cómo va avanzando también la llama prácticamente a 10, 20 metros de altura del suelo. Para que la gente se ubique y lo que están viendo el NPEI a esta hora, al llegar a San Miguel, está el cartel de bienvenida a la ciudad de San Miguel y la ruta Paraguay 01, el fuego cruzó de un sector al otro hacia donde está precisamente un conocido restaurante que tiene muy buenas instalaciones llegando a la ciudad de San Miguel, viniendo de la capital del país. El fuego llegó prácticamente, arrasó hasta Angaia y ahí pudieron controlar los voluntarios como así también estos particulares que se vinieron para poder ayudar. Mucha gente corriendo acá, estamos viendo un centenar de personas trabajando y a la par el fuego avanza hacia la ciudad de San Miguel con la ayuda del viento norte de Enrique. Bueno, qué locura, nosotros estamos teniendo algunas imágenes que nos enviaste vos, Gabriel, hace rato, cuando vemos los trabajos de enfriamiento, pero decir que estas son imágenes referenciales de los bomberos que trabajan en editar unos cortafuegos, ¿verdad? Pero lo que nos estás diciendo es que el fuego con el viento se está acercando peligrosamente hacia las casas y cuál es la reacción de la ciudadanía, qué están haciendo ellos ante el peligro inminente, Gabriel. Bueno, decía el capitán Silvio Rodríguez que está en poco al mando de todo el operativo de San Juan Bautista, ya un grupo de personas, por lo menos los propietarios, ya fueron hasta el hospital de San Miguel para aguarecerse por ahora y te hace cargo de responsabilidad de esa persona por ahora, el director del centro de salud de la ciudad de San Miguel. No hay de otra, ellos prefieren que la gente abandone sus hogares y el trabajo de contención y control, por sobre todo las cosas del fuego que va a quedar a cargo exclusivamente de los bomberos que tienen, las maquinarias que tienen, las tramitas, tienen agua, están varios carros y ya hemos visto algunas viviendas prácticamente bordeadas por el fuego hasta este momento, pero por lo menos no ha alcanzado la estructura alguno de esa vivienda. En un instante más, cuando apenas cortemos la comunicación, vamos a tener vistas actualizadas de la terrible situación que en este momento se está viviendo aquí en la ciudad de San Miguel, en el departamento de Misión. Perfecto señor, perfecto, te damos tiempo 12, Gabriel, para actualizar nuestras imágenes y bueno, mucha fuerza y mucho cuidado también en la tarea, ¿sí?